hola gente sean bienvenidos al canal de amas aquí en monster hunter free on one ok vamos con de vuelta este set antiguo que teníamos porque el set de tigre solo me da detección de enemigo y ya para eso usamos el globo no le veo mucho el sentido tener esa armadura en cambio esta armadura ya nos da espada afilada que eso aumenta un poco el afilado que ya de por si tenemos hace que nos dure más el afilado luego tengo subir ataque especial con el casco y defensa menos bien menos 20 pero no pasa nada con eso eso sí el capítulo anterior casamos nuestro primer diablos en todo esto podemos mejorar esta arma esto esta arma de tipo y el cristal de hielo cristal de hielo no sé si es un material fácil de farmear o no estoy muy seguro pero pelo blan gonga y colmillo blan gonga esta arma si pide cosas simples y se puede mejorar pero con esos materiales no estoy seguro a todo esto tengo por aquí si aquí tengo algo esto me pide materiales de chamellos pero no tengo ganas me pide cosas de lunastra pido mucho me chalite hace tributo trueno listo sumo eléctrico cola de quinto eso ya es un rango alto yo tenía por aquí algunas armas para mejorar ya preparadas dónde están aquí con la espada sentinela esta espada que tiene forma de escudo puedo hacer la barbaro y y ya es un buen momento 250 solo yo me acuerdo que tenía un montón de daño elemental el chivo carmesí cuando tiene a esto me acordaba yo chivo carmesí 624 y 500 de daño elemental tengo un poquitito de más de elementos juego piedra de fuego eso se hace con el gravios hoy es yendo directamente también al como si se yendo directamente a no tengo la espada del queso sí sí la tengo aquí creo que eso es todo lo que tengo para mejorar aquí adornos que adornos puedo crear hay unos par de adornos que necesito está bien el volumen o si a ver rapidísimo cuter de piel cortar habilidad cortar mejora la habilidad te corte esto estaría bien tenerlo no creo que lo usemos este también estaría bien tenerlo capricho es bueno varias cosas de recogida estaría bien tener que me pide aquí para que la habilidad de mochilero extracto de poder extracto de poder es caro área ampliada evasión es muy útil saben con chalang pequeña eso es caro o no no sé protección eso hace que te protejas automáticamente no me sirve mucho que digamos esto es para esto se hace que pongas trampa más rápido no es muy bueno sube fuerza de bombas esto nunca lo usé qué pide bolsa de llamas joya akito estaría bien tener esta habilidad de hecho artillero me pide un par de cosas medio complicadas como los cuernos de kelvin pero está bien esto es un revestimiento esto para con disparos con arco esto es para aumentar el disparo de munición no hasta hace anteca La habilidad de despertar es muy necesaria Salud No es tan necesario salud Sigilo Es muy caro la habilidad de sigilo Y es solo para que el monstruo no se dé cuenta de ti Antitemblores Es caro Aumenta la habilidad de veneno No se si lo es habilidad de sueño No se si esto es para ejercer más veneno Más sueño, más que no se Aumenta la defensa Esto es bueno Medianamente Cuerno No tengo ganas de gastar esto Velocidad de recuperación Pesca Capricho Z excitante Tengo poco de eso Y eso se puede comprar Voy a comprarle esto Dos viscus Tengo poco de eso Eso no lo consigo seguido Ah, ya empecé todo de vuelta No, listo Consigui muchas cosas Pero no No voy a usarlos realmente Pero está bien Revisar cada tanto Esos adornos Tengo todo Me distraje mucho Con esas cosas Perdón ¡Ey! Ya tengo la Emergencia Eres nuestro cazador estrella De verdad te ha hecho Tan famoso el acabar con el tigre Es que ya tenemos otro recargo Difícil para ti ¿Sabes algo de Rattalos? Conhecido como Rey de los Weaver Y de su reina Rattian Se dice que vive en el bosque Y en las colinas Por eso no se les va De por aquí a menudo El encargo que hemos recibido Para ti Consiste en matar A las dos bestias Son dos Weaver Voladores poderosísimos Cuídate ¿Vale? De acuerdo El capítulo de hoy Ya lo tengo planeado Mañana vamos a hacer La emergencia Hoy no Rattalos y la Rattian Son fáciles de matar Pero los quiero dejar De lado de momento ¿De dónde tengo la misión? Había contratado A los mejores cazadores Quienes participaron En busca del famoso Diablos Pero eso no era Un simple diablos Hay que casar Ese Weaver negro Con cuernos Como sea Ahora De camino a misión Ok Me llevo esto Con tu permiso Ah claro Tengo que comer todo Ah bueno Me gusta el Monster Hunter Portable 3 Porque Agarras Inicias con un gatito Que en dado caso Que no quiera llevarte algo Siempre se lo puedes dar A él Para que te lo guarde Yo por ejemplo Ahora Si me sobran materiales Ya de por inicio Sin más Podría tomar Darle todo al gato Para que se me lo lleve Es muy útil Para vaciar El inventario ¿Dónde? Voy a tomarme esto El Diablos No tiene presentación Hasta donde Yo me acuerdo Así que Directamente Vamos Eh Desierto Creo que inicia todo Dios Se hizo de rogar Este maldito Miserable Va a encontrar What? ¿Qué? No Espera 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué está volando? Este tipo no vuela No tiene que volar ¿Es el especial De la familia O qué? A todo esto No es un poquitito Grandy Bueno No te digo Que no voy a aprovechar El hecho Para cortarle Un poquitito La cola Hay mucho lag Voy a matar Estos bichos chiquitos Y creo que eso Será suficiente Literalmente Estoy matando El lag Pausa Seguimos Si Se ve un poquito Menos sin lag Ahí viene El cuerno Y aquí Vienen las bombas Corre Escapa Parece que no Pero esa cosa Puede ser muy jodida Parece que no Pero si le dio Eso me dolió Todavía queda uno De estos Cuidado lo que hace Jatito No Me la comí Ok La última no Pero la primera Si se la comió De hecho Este diablos Es tan grande Que podría traerme Bombas de rebote También incluso Ocho Ya no me queda Nada por tirar ¿No? Bueno Me quedan Las trampas Y las bombas De luz Tendría que comerme Esto Que no se note Que hace mucho daño No Si Oh Vamos No me pegues Con la cola Vamos Sal 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 Perfecto A estos tipos No Me dedico a dormirlos Porque Es que sueltan mucho material Sueltan 4 de material Del cuerpo Luego sueltan 2 extra de la cola Me conviene si o si Matarlos por los materiales Aparte si les rompes los cuernos Cortas cola y demás Sacas más puntos Y te dan objetos extra Así que La mayor cantidad De objetos Que puedes obtener De los bichos Grandes Como este Es mejor Matarlos Por eso mismo Si es por cantidad Lo que buscas Es mejor matarlos En definitiva Toma Se nota Que es débil Al hielo Miren lo rápido Que le corte la cola Le habré dado Unos 8 golpes Quizás No No voy a poder Me escarbar ahora Ir con katana Y gran espada Es modo easy El juego No me gusta eso Para nada Igual se nota Que el afilado Dura más Con esta armadura Porque tengo muy poco Afilado verde Y aún así Me está durando aún Pensé que había saltado Pero no Voy a tirarle una de estas Voy a empezar A cortarlo De verdad Es que no tiene Tanta Tanta vida Parece que tiene Mucha vida Pero porque se la pasa Escondiéndose No por otra cosa En sí No por otra cosa Es que no No por otra cosa No por otra cosa Es tan grande que la hitbox no me está dando. Ahora me estoy concentrando en los cuernos más que otra cosa. Ok, cola de gloss negra. No, me doy uno solo. No, creo que es el gravios. El gravios sí te da dos con la cola porque la cola es muy grande. Y luego los demás mayormente dan un objeto solo. Creo que solo es el gravios el que te da dos por la cola. Tendré que fijarme donde consigo mineral de cristal. De hielo, digo. ¡Oh, vamos! ¿Por qué no le afecta? Le afecta cuando quiere. Ya perdí dos bombas porque sí. Ay, si me hay un lag aquí. Tengo culpa de estos bichos. ¿Se va? Eso decía yo. Vamos. Oh, pensé que iba a dar, pero no. No dio. Perdón si se escucha mal, se aturde o lo que sea el ruido. Pero es que hay mucho lag aquí. Hay demasiados monstruos. Y no hay nada que pueda hacer. A estos... Encima de estos bichos del... Que si me hunden, no puedo matarlos rápido. Así que si o si me tengo que comer el lag. Tengo que ir a 9 FPS. Tengo que ir. Lo que hice fue un cuerno. Ok. No esperaba que me tocara ahí. Bien, 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 bien. Ahora puedo aprovechar. Tengo que aprovechar para matar a estos tipos. Aunque mate a uno, me sirve. No me importa. Es necesario. Oh, Dios. Qué subida de FPS me acaba de dar. ¿Dónde está? Ah, está acá tal cual. Bueno, ya que estoy en esa... Lígado a piscina. Oh, perfecto. Dios, al fin. No es mucho, pero hay diferencia. ¿Sabes lo que te digo? Ay, ¿en serio? Mata a estos dos tipos para que se vayan lag y ahora te bajo tú. Qué desgraciado. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? A ver, ya tendría que tirarle uno de estos. ¿Dónde está? Allá a lo lejos. De hecho, podría... ¡No! Me equivoqué de botón. Oh, bueno. Ey, estoy aquí. Como tú quieras. Si no vas a hacer mi caso... Es tu muerte. ¿Cómo me golpeó ahí? Creo que me puso mi propio gato, ¿no? ¿Cómo me golpeó ahí? No. Hey, no salgas de la zona. Sabía que iba a pasar eso. Ok, que se acerque. No. Muy antes. ¿Qué hace? ¿No se va a querer escapar o sí? Me está huyendo mucho este tipo. Estoy tardando en matarlo porque huye nomás. Ok. Hay desertad. Una bomba menos. De todos los lugares, en serio, a mi gatito le pasó lo mismo. A ver... ¿Qué era la habilidad de bombardeo? Ahora ya tengo mucha curiosidad. Ahora ya tengo mucha curiosidad. Eso no era, pero me sirve. ¡Salto! Cuando se enoja corre más rápido, ¿puede ser? ¡Oh, oh! ¡Qué suerte! A ver, ¿de dónde vas a salir? ¡Bien! ¡Bien! Tengo una carga. ¡Bien! 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 No sé que iba a hacer eso. No sé que iba a hacer eso. En serio me lo comí ahí. Ya estaba dentro de sus piernas. Bueno, al menos guardé mi arma. Ok. Hola, hola. Espera laove. Ya está. Espera algo. En serio. ¡Bien! Cer Gobierno de losANTGameład這麼 mal. Ten there. ¡Bien! Hace un ruido tan fuerte que se satura el audio de la grabación. ¿Es en serio? ¿Me la arrojaste a mí? Me tiró una bomba directamente a mí, no al bicho. ¿Cuánto vamos de emisión? ¡Dios! Nos está costando demasiado encontrar este maldito. Realmente solo me preocupo por cortarles ese último cuerno que le queda. No, para el otro lado. No hay nada nadando por aquí. Bien, aunque sea las aguas están limpias. Sí, no hay nada aquí. ¿Y vas a salir o...? Por un centímetro. Por un centímetro, amigo mío. ¡Venami! Ven a mí Acércate Sal Movimiento de cola Sí Ahora puedo cortar Mayormente sale Es un movimiento de cola Si le vienes a perseguir por detrás Hace ese patrón Estaba fuera de área ya Decimos que no es como que me golpea y se queda Ah, le faltan los dos cuernos ya ¿En qué momento? Bueno, estás en la última entonces Estoy tan lejos que seguro viene corriendo Segurísimo Cuando tomas mucha distancia Suele venir corriendo Claro, para hacerme quedar mal No lo vas a hacer, ¿no? Hijo de mil Me voy a poner aquí Solo porque no me rompas la trampa Y va y la rompe a propósito Y me golpea Ese movimiento de cola es un asco Deja de ocultarte Y se va ¡Dios! ¡Qué ganas de joder! Aunque sea se fue a dormir Está haciendo las mil y una Para joderme la partida Ese Vamos Sí Roja Todo lo que tú quieras Ok ¿Y por qué hay lag aquí? ¡Ay! Están esos malditos gatos Y me voy a morir Maravilloso Simplemente perfecto Hoy no está haciendo Una buena cacería ¡Ay! Se le fue la pintura Perfecto Se me está alargando Mucho la cacería ¡Dios! Me está costando Más que un dragón anciano Tuve que haber tenido Más bombas de sonido Ahí fallé Pero bueno Son muy caras De hacer en este juego Ok No la había visto Claro Claro Vamos al Da pelea Movimiento de cola Como te gusta hacer ese movimiento Bien Bien Por lo menos está enojado Cuando se enoja No suele esconderse tanto Es más de estar invistiendo Más que otra cosa Vamos Te jodisco Parte de mí Se la pasa huyendo Maldito Maldito ¡Dios! 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 ¡Media hora para un solo bicho! ¡Tan débil soy! Bueno Tenía 48 de ataque Pero tiene 200 de hielo Tendría que ser fácil Necesito No le golpeé lo suficiente Me esquivó Se me escapaba No lo encontraba Mucho problema La burla del tigre Que se realmente suena bien ahora Ya hubiese sabido Donde estaba en el primer momento Perdí 3 minutos en busca No Perdí un minuto y medio Buscándolo Me dio algo bueno por lo menos Colablos Dos colmillos Y con chablos ¡Ehhh! Ponerle que está bien Lo bueno es que Hoy veis una arma Que ya me sirve directamente Para la Ration Y Ration También ahora que lo pienso Los dos son débiles A rayo O electricidad Como quieras decirlo Así que la gatona Que hice antes Me va a servir Y voy a matarlos Muy easy La verdad Así que por lo menos Yo estoy medianamente preparado Para la siguiente cacería Materiales malos Columna Bloss Cuerno retorcido Ahora eso Estamos hablando De algo interesante Ahí ya El más largo Literalmente El primer Gravios negros Que caso Y es el más grande De todos Eso explica Muchas cosas Si no sabes Por qué matas Tan rápido De golpe A un bicho Es por eso También Es perfecta Esta arma La que voy a usar Si o si El capítulo Que viene Dios Que cacería Más molesta La de hoy Pero bueno Hecho Hecho está Ya por lo menos Nos quedamos Más tranquilos Dios Perdí un montón De tiempo Y quería hacer Varias cacerías Y solo pude hacer Una Y ahora ya no tengo tiempo Tengo que irme Gracias suerte La mía Bueno gente Sin más Espero que les haya gustado El episodio Un poquito más largo De lo normal Y más para un monstruo Que técnicamente Es normal Pero bueno Denle a like Suscríbanse Al canal Si les gustó Abajan un comentario Como siempre Mi Wattpad Para que me lea Facebook Para que me lea Mi directo TikTok Para que me lea Mis trucos De juegos y más Mi programa de grabación Do recorde Para distribuir A un móvil Tablet y PC Y Tendrán también Como siempre Dos links Uno que llevará Al programa que se va a jugar Todos mis juegos De Playstation Portátil O PSP Y el otro link Que le llevará a este juego Para que puedan disfrutarlo El cual es Monster Hunter Freedom Una Dios Hoy sí que se evasó Ese bicho El lag También El lag Dios santo Ese lag No sé No sé si eliminar Por lo menos Diez minutos De partida O algo así Porque se me hizo Medio largo El episodio Ahora cuando vaya a editar Voy a ver Cómo lo hago Pero ya de por sí Bien Piedra de fuego Eso es lo que me hacía falta Ahora Ahora Como no necesito Tanta mechadita ahora Y ya tengo Bueno De golpe me gasté Toda la que tenía Tengo 15 Pero está bien De momento está bien Lo estoy mandando Al volcán Para que me traiga Piedra de fuego Y bolsas de fuego Bolsas de llama Y piedra de fuego Específicamente eso Quiero que me traiga Del volcán Hoy se cayó ¿Qué estaba diciendo Antes yo? Ah Que recuerden Ir a mi lista De reproducción Tengo todos los videos Que subo a este canal Perfectamente ordenados Para su disfrute personal Y que por último Pero no más importante Recuerden disfrutar Los juegos al máximo Y que nos veremos En un siguiente video Siempre me distraigo La despedida Nunca me sale bien Siempre hago un lío De cosas Pero bueno ¿A todo esto Tendré mi gato Subida de nivel? No, subida de nivel no ¿Con los puntos necesarios? Sí Ok, gato elegido Aprender Menar viento Protección ¿Dónde está? Guante blanco Aprendido Me falta poquitito Para esto Adiestramiento Contramiento Ahora que cambie ¿No? Lo mejor para estos dos Sería ¿Pesas? No Uso de arma Ahí está Porque estos dos Ya tienen tres habilidades A partir de ahora Solo queda aumentar Su defensa y ataque Y a este Quedaría Aumentarle su Defensa Porque más que nada El ataque No El ataque de este gato No varía según El daño Porque usa bombas Más que nada Así que lo mejor sería Cambiar de estrategia En ese sentido Al gato de bombas Que tenga defensa Más que otra cosa Pero bueno Detalles Sin más que decir Gente Hoy Me quedé agotado Quiero descansar un poco Que después trabajo Y es un lío después Sin más Nos vamos a estar viendo En el siguiente video Estén atentos Porque ya se viene Una subida de estrellas Hasta luego Bye